Hablando de vacaciones en Carlos Paz, ¿qué está pasando? Pablo Laius, buen día, ¿cómo estás? Pablito. Hola, Lagi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora estoy en Insacate. Nos vinimos, mirá, vamos a mirar un poquito. Estamos en la casa de Jorge Rojas. Ah, mirá, me resultaba conocido. Va a empezar a dar una charla y una conferencia sobre lo que va a ser su show, que arranca en el día lunes en el Teatro del Uxor, ¿no? Donde ya lleva más de 800 entradas vendidas y ha preparado todo un adelanto, un agasajo y viendo que han puesto la mesa. Adá, también para acomodar algo, supongo. Espero que tienen algo en la parrilla. Sí, seguro ese quincho. Si ese quincho hablara. Si ese quincho, ¿no? Sí. Pero bueno, va a estar en el Teatro del Uxor, donde ayer se vivió una jornada bastante complicada, Lagi. ¿Qué pasó, Pablo? Se conocieron las cifras de Adel. Sí. Dieron los primeros puestos, los lugares que ocupaban. Y para sorpresa de mucho, te acuerdas que había adelantado que nuevamente Flavio Mendoza con Sidarte iba a ser lo más visto, ¿no? Aquí de la Argentina. No estaba, no figuraba. Claro. El enojo que se agarró Flavio Mendoza fue tremendo. A tal punto, en un momento me dijo, no voy a hacer la función. Enojado con sus productores, apuntando directamente a Miguel Pardo. Y me parece que ahí tenemos ya una relación rota, que le va a costar a Miguel, digamos, rehacerla. Porque si esta no es la primera vez que pasa, yo soy también socio de Adel, ello tendría que haberse entregado. No se hizo. Pardo no contestaba. Y amenazó con no hacer la función, si no corregían el error. Finalmente, y gracias a todos los socios de Adel, se pudo corregir ese error. Aparecieron las cifras finalmente. Ubica a Siddarta en primer lugar. Yo te había adelantado que Siddarta, para mí Siddarta y la obra de Paula y Pedro iban a estar primero y segundo. Claro. Es así. En ventas de entradas es así. Lo que pasa es que Adel da, digamos, la ubicación de acuerdo a lo que se factura. Ah, está bien. Y como la obra de Sugar es más cara, tiene un promedio más alto, pero no así en cantidad de entradas vendidas. Ah, claro. Es decir, digamos, no se pone ahí la cantidad de gente que va, sino la recaudación. Exacto. Como es un dato que va para los empresarios, quienes saben cómo está la plaza y cuánto da lo que recauda. Claro. Y es por eso que Sugar tiene un promedio más alto que lo de Pedro iPaula, y es por eso que la ubica en segundo lugar. Pero, digamos, en ventas de entrada estaría la de Pedro Alfonso. Mirá vos. Bueno, y Flavio está primero en el país, digamos. Primero en el país. Y ayer, cuando terminaba de dar la función, habló con los medios. Escuchalo, porque la verdad es que hace mucho tiempo que no lo veía tan enojado. A ver, a ver. Claro. Bueno, Flavio, ¿cómo estás? Otra función al lleno, ¿no? Otra función al lleno, me da lo que es la gente. Increíble. ¿Qué fue lo que pasó con los números? No, me molestó. Me molestó porque, la verdad, digo, no todos mis productores, pero parte de unos productores, Miguel Pardo, no quería que salgan los números. Yo dije, ¿por qué no salieron los números? Cuando realmente sé cuál es nuestra taquilla, lo que sabemos. Nada, me molestó porque mis artistas trabajan también para eso. Ustedes me van a venir a preguntar ¿por qué no estaba Siddhartha? Vos, la yo me lo hiciste. Ángel de Brito también. Todo el mundo me preguntó. Entonces, digo, ¿por qué no estar cuando realmente no está yendo bien? ¿Viste? ¿Por qué no quería? No lo sé. Mirá, yo soy de las personas que soy... Viste que yo soy bocón, hablo mal, digo cosas malas a veces, me equivoco. Pero nunca miento, solamente miento. En mi edad, y por ahí sí tengo que cubrir a alguien por una cosa piadosa. Pero no soy de mentira. Entonces, el tufillo, pregúntaselo a Miguel Pardo. ¿Amenazaste con no hacer la función? Obvio, obvio que sí. Porque a ver que se pongan las pilas de una vez por todas. Igualmente uno la hace igual por la gente, ¿no? Porque el público no tiene nada que ver. Pero me da bronca como artista, como productor, como un tipo que me rompo para hacer el espectáculo. ¿Y por qué tengo que yo bancarme una mentira? ¿Y cuál es la realidad, Flavio? ¿Yo qué sé? Si yo la supiera, ¿entendés? No sé, creo que el año que viene no trabajo más acá. ¿Pero cuando hablaste con él? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Eh? ¿Cuándo hablaste con él? ¿Qué fue lo que te dijo? Nada, me da su panorama, que en realidad es el que le dijo a los restos de los productores, el resto de los productores... Aparte, Miguel Pardo, en esta obra, en cierta, no es productor, es de sala. Entonces, no sé, ¿no? La verdad, tiene que hablar con ellos. Me imagino que ellos, porque encima los tipa mandando al frente, van a salir a hablar y decir que soy un divino. ¿Recién dijiste que posiblemente el año que viene no esté más acá? No, es que, es que, loco, a ver, yo cuando quiero traer más espectáculos, no me apoyan. ¿Sabes la gente que me quiere producir espectáculos? La gente que me quiere producir espectáculos. Y encima, hoy los puedo producir yo. No, porque si me hice productor, me hice productor a la fuerza, no porque quería. Me hice productor a la fuerza. Entonces, no sé... ¿Entre vos y los productores hay un quiebre? No, no hay ningún quiebre, pero me molesta. Entonces, yo, como soy un tipo transparente, digo lo que me molesta. Mañana me van a decir que soy soberbio, que soy esto, que soy aquello. Nada que ver, chicos. No es soberbia. No, todos me llaman por teléfono, pero ninguno apareció acá. Saben que soy como una hiena, ¿viste? ¿Y si Darta triplica hoy, triplica al segundo? No, lo duplica. ¿No duplica? Lo duplica. Sí, 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 vamos. El de hecho... Dice que no hay ningún problema entre ustedes. Ay, mirá qué bueno que es Miguel Pardo. Bueno, listo. ¿Cómo estás ahora? ¿Estás tranquilo? ¿Seguí enojado? Eh, no, no estoy enojado. Sabía que iba a pasar esto. Yo hablé con vos, hablé con un montón de periodistas, sabía que iba a pasar esto. Pero no lo hago por una cuestión de prensa o por esto, sino que digo, ¿por qué? Aparte, si de última venís y me avisás, che, no vamos a salir esta semana de... Porque, no sé, quiero que algunos de mis espectáculos vayan más adelante. ¿Te llamó la tele? Dale, ¿entendés? Ok, te lo banco. Pero si no me lo decís... ¿No me lo decís a lo de Fátima Flores, que es el mismo productor? No, no sé, no sé. Eso saquen ustedes de su conjectura. Yo digo lo que siento y lo que expreso es esto. ¿Vos le habías dicho que te sorprendía, por ejemplo, de Fátima Flores tu ir a músico en vivo como vos tenías? Y solo siendo el mismo productor. No, pero no le voy a pegar a Fátima Flores porque no me interesa porque no soy competitivo. Por ahí te puedo hacer el juego mediático para una broma, una joda, o me gusta o no me gusta. Si bien me siento, y en esto voy a ser soberbio, honrado, que montones han copiado, han seguido mis pasos, han puesto músicos, han puesto gente. Yo soy el único de la Villa que paga bailarines, que tienen casa, que tienen comida, cuatro comidas, esto, aquello. Anda a preguntar si otros lo tienen. Anda a preguntar. ¿Esa es una producción propia? Bueno, ahí está. Calentito, Pablo, calentito. Lo vi, hacía mucho que no lo veía tan enojado. Te lo dije, te lo dije que estaba realmente muy enojado. Es por eso que ayer en serio corrió mucho riesgo de que él estuviera o fuera parte de la función. Porque estaba previsto, digamos, que él no la hiciera, que la función estuviera, pero sin Flavio. Sí, sí, sí. Y es por eso que en algún momento la sacaron de la venta, la entrada, que estaba por autoentrada. Y es por eso que corrió bastante ese riesgo, digamos, la presencia de Flavio. Que obviamente, como te decía, Miguel Pardo va a tener que hacer buena letra a partir de ahora. Claro, hay que recomponer esa relación. Bueno, bueno, pero... Así es. Vamos a hacer nosotros, yo esta tarde, lo llamo a Pardo, lo llamo a Flavio, a Miguel Celes, armo un café y chao. Ya cuando vino acá... Para colmo, Flavio... Sí. Ayer estaba con Hombre Vertiente, que no va a apuesta, que estaba justo ahí en el Teatro Monaco. Entonces estaba... No sabía ni siquiera qué había pasado. Él dice que fue... Se trató de un error. También se dice, ¿no? De que en realidad lo que quería hacer la producción de Miguel Pardo era entregar las planillas recién a finales del mes. Pero esto tampoco se lo comunicaron a Flavio. Y Flavio lo que dijo fue, yo no lo puedo hacer, porque yo soy sociedad y nos obligan a hacerlo toda la semana. Y después salió lo de Fátima también, que dicen que fue como una especie de error de la secretaria de Fátima, que la mandó, como siempre, porque nunca había terminado de recibir alguna directiva. Lo que me dijo Miguel Pardo fue... Fue un error. Se subsanó, digamos, en la medida en que se pudo. Por eso que él lo minimizaba el tema. Pero me parece que una vez que escucha la palabra de Flavio se va a dar cuenta de que la cosa no fue simple. Estaba pesada. Estaba pesada. Estaba pesada. Estaba pesada. Bueno, eso... Mira a alguien lo que se ha armado acá, ¿eh? Claro, arranca en cualquier momento. Ahí Jorge va a hacer la presentación de su show. Un anticipo, digamos, ¿no? Así es. Están todos los medios aquí presentes. Hay sanguchitos, por suerte. Muy bien. Así que eso de alguna manera garantizó la presencia de todos los periodistas. Claro. Ustedes son... No han dado el material. Ustedes son sanguchitos. Sí, sí, sí. Si no es sanguchito, la que no te venimos a ningún lado. Está bien, está bien. Sí, una cosita más. Ayer también arrancó lo de Oye Chico. También fue realmente muy bien. Y atención, y esto es para toda la gente, porque Packer, el actor, hizo la denuncia en la policía porque a los rateros, digamos, los que aprovechan las ventanas abiertas, se metieron a la casa donde él estaba alquilando. Sí. Y llevaron algunas pertenencias, una suma importante de dinero y obviamente que ayer hizo la denuncia correspondiente. Esto es para la gente, para que no crean que más está Emilia Carlos Paz descansando y que está todo bien. A ver, los vivos siempre están. Y tiene hasta una modalidad ese tipo de robo que se da muy, pero muy frecuente, digamos, en las sierras, que se dejan las ventanas abiertas y pasan, van golpeando las ventanas y cuando encuentran una abierta se meten y se llevan lo que pueden. Qué barro. Bueno, Pablito, nos encontramos mañana, nos contás un poco lo que pasó ahí con Jorjito. En un rato siempre atiende muy bien a la gente. Mejor dicho, el lunes. Sí, mañana sábado. Yo venía mañana. Mañana sábado no me vas a encontrar ni en foto acá. Si querés alguien por privado después te cuento todo lo que pasó. Sí, por supuesto. Te mando los videítos y todo lo que podamos hacer de acá. Bueno, un abrazo grande. Pablo, buen fin. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.